A Sarita H7 le regaló un muñeco payaso, como diabólico, muy feo ¿Y sabéis lo que ha hecho Sarita, chicos? Lo ha tirado a la basura ¡Brujinda! ¿Sabes quién es? El regalo de H7, pero espérate, si Sarita lo había tirado a la basura, ¿qué es lo que hacéis? ¡Brujinda! ¡Brujinda, que no está! ¡Está allí! ¡La coja, lo tiro! ¿Lo tiro? Maldito payaso, no te queremos aquí Ahí, tía ¿Qué es eso? ¡Brujinda, no, no, no! Muy buenas, chicos, y otra vez estamos en un nuevo vídeo Bueno, chicos, estamos aquí en la mansión Hacker Ya visteis lo que pasó en el último capítulo Parece ser que H4 le trajo un regalo de aniversario Que no le gustó nada, chicos Y no sé si os acordáis donde estaba enterrado Sí, chicos, era un regalo que H7 me dijo que lo enterraran en el cementerio de zombies Chicos, sí, lo tenemos aquí Chicos, esto es, aquí donde lo veis, un cementerio de zombies El día de Halloween saldrán de aquí zombies Pero no zombies malos, chicos Saldrán zombies buenos, chicos Porque para eso el año pasado los plantamos, chicos Estos son como las plantas, como las hortalizas Plantamos zombies para que en un año salgan de ahí Y crezcan como zombies buenos Y sabéis lo mejor de eso, que nos van a ayudar en todo, chicos Así que cualquier aventura, cualquier payaso que venga Esos zombies nos ayudarán, esto es buenísimo Pero eso ya va a ser otro día Entonces lo que os quiero comentar, chicos A Sarita H7 le regaló Un regalo que no le hizo nada de gracia Era una especie de payaso Muñeco, un muñeco payaso Como diabólico, muy feo Y sabéis lo que ha hecho Sarita, chicos En vez de dejarlo ahí guardado Lo ha tirado a la basura, la tonta Yo no sé por qué Con lo guay que estaba A ver, daba miedo Pero tampoco era para tirarlo a la basura, la verdad Bueno, pues cogió y lo tiró Y ahora, chicos Pues no sé yo lo que decir La H7 Cuando se entera H7 que lo ha tirado Porque ya sabéis que H7 hace unos regalos Que parecen que no valen nada A lo mejor son insignificantes Pero después a lo mejor tienen un poder oculto Y yo le dije No lo tire Y la tonta lo tiró Y estoy aquí Que no sé lo que le voy a decir a H7, chicos Lo que tendremos que hacer es llamarlo De alguna manera Y decir Uy, han llamado a la puerta A ver ¿Quién puede ser? Ay, cómo sea H7, chicos Ay, Dios mío Espero que no sea H7 A ver Va, 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 va Dios mío, cómo se ha hecho H7 Estamos perdidos ¡Brujita! ¿Para qué pasa? ¿Por qué tardas tanto en parirme? Corre, pasa, pasa, brujita Ok, que te tengo que enseñar una cosa ¿Qué me tienes que enseñar? He ido con los chicos Con los hackers de la organización A preparar nuestro tópe para Halloween Mira, mira, mira Aquí tengo la enredadera Aquí estás prepara ¿Estás? Esta te coges tiempo en el cuello Y te chupa la sangre Y luego mira Una enredadera con vida propia Sí, mira Ya te ha puesto la niebla Mira, mira Ha puesto niebla en el cielo Ha sido tú Por eso se ha puesto Mira, mira, mira Es verdad, brujita Mira, mira, mira Está todo preparado Con razón Si había mucho sol Y ahora de pronto Tú has sido la que ha utilizado la niebla Aquí en toda la ciudad Yo, 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 yo Soy la bruja de Halloween Mira, mira, mira Que de niebla Y mira por allí Por el sol Y por allí No se ve la carretera Es increíble Aquellos al norte Aquellos al sur Aquellos al oeste Brujita Corre, pasa Que te tengo que decir una cosa Estoy tan emocionada ¿Habes preparado ya muchos decoraciones? Pues estamos Sí, sí, estamos decorando Bueno, Brujita Pues lo que te quería comentar Ya pasa todo Mira, yo es que tenía miedo Porque si en vez de ser tú Hubiese sido el que ha venido a la puerta H7 Me hubiera metido en un problema ¿Te explico el por qué? ¿Por qué? Porque resulta que H7 Le hizo un regalo a Sarita Y ahora a Sarita ¿De bodas? ¿Un regalo de bodas? Un regalo de aniversario Sí, una cosa así ¿De aniversario? ¿Pero se casó su poco? No sé, de aniversario De cuando se conocieron O algo de eso Y entonces Resulta que el regalo Que le ha hecho Lo primero Sarita Lo ha encontrado antes de tiempo Le ha encantado Le ha encantado No, no le ha encantado No le ha gustado nada ¿Y sabes lo que ha hecho con el regalo? Lo ha hecho Tirarlo a la basura ¿Tú te crees que eso es normal? Que una persona te regale Por mucho que no te guste el regalo Tú no puedes tirar un regalo a la basura Porque eso Se ha hecho con mucho amor Con muchas ganas ¿Cómo puedes tirarlo? Eso es muy raro Pero bueno ¿Pero quién ha sido? ¿Sarita Queen la que lo ha tirado? Sarita Queen ha tirado el regalo Y ahora se ha ido enfadada Ahora imagínate Como venga H7 Y me pregunta H4 ¿Dónde está el regalo? Y yo le diga Pues mira Sarita Lo ha abierto antes de tiempo Y encima lo tira a la basura Imagínate Lo que me puede decir H7 Es que se va a enfadar conmigo Pues mira ¿Sabes qué? Creo que se tendrá que ver algo con Kale Porque cuando Sarita Queen Se entera de que algo tiene que ver con Kale Se enfadó Pero bueno Yo vengo a ver mis cosas A ver mis Uy Eso es que estupendo Lujinda Esto es lo que estamos ya poniendo Claro ¿Dónde está el micro Ey Ñas arácnidas Que no las veo Ñas arácnidas las tenemos allí delante Colocadas Mira aquí tenemos a tu amigo ¿Te acuerdas de tu amigo? Ay Sebastián Mi querido Mira lo tenemos aquí puesto Hola querido mío ¿Cómo estás? Me ha decretado todo bien Cuantos años Todos los años Nos vemos en Halloween Mira que es capaz Y me lo tengo Y tal Pero vamos a buscar Las arañas A mi cabaña Que aquí no hay arañas Ah pues sí Aquí solo hay una Pero no por supuesto Solo una Bueno porque si ponemos mucho Va a aparecer esto A la casa de Goffey Sí Porque hay amigas arañas No hay que tener en Halloween Vamos a ver Ah que hay más en tu En tu cabaña Yo he traído la leña La leña La leña Para cuando haga frío Porque se acerca el invierno Exactamente Venga vamos a por las arañitas Vamos a por las arañitas Uuuu ¿Qué pasa? ¿Qué pasa brujita? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes qué? Yo no puedo ver a los payasos Hay una criatura Un payaso del infierno ¿Dónde? A mí ¿Eh? Ay no hay nada Uy ¿Pero qué es esto? Brujinda ¿Sabes quién es? ¿Qué es esto? Brujinda ¿Sabes quién es ese payaso? No, no, no Brujinda El regalo de H7 Pero espérate Si Sarita lo había tirado a la basura ¿Qué es lo que hacéis? ¿Ha aparecido ahí de pronto? Oh espérate No, no Brujinda Yo vi a Sarita Cómo lo tiraba a la basura Mira, ven Te lo voy a enseñar Yo no creo Mira, mira, mira Estaba aquí Yo no creo Que H7 lo haya regalado Esta monstruosidad A ver si esto tenía otro payaso ahí guardado No, yo no Yo odio los payasos Mira, estaba aquí tirado Corre, ábrelo Rápido Que no hay nada No hay nada Corre, vamos para adentro Rápido ¿Pero tú estás seguro que es eso? Brujinda Es este payaso ¿Todo eso? Brujinda El sol Es que Várate a ver si Que ese payaso sabe lo que pasa Que lo mismo Sarita se equivocó Y no lo tiró Pero yo la vi Chensita no le ha podido Recibir su regalo a Sarita Porque sabe que ella odia a los payasos Tanto como Bueno Brujinda Vamos a hacer una cosa Lo vamos a coger Y lo vamos a tirar otra a la basura Que me le da mala espina A ver A ver Eh Brujita ¿Tú has cogido el payaso? Ay, Dios Brujina, que no está No está Ay, Dios mío Demonio, payasar Brujina, corre, sal Brujina ¿Dónde puede estar? Ay, Dios mío de mi alma Espera, brujita Un momento Chicos, por favor En comentarios Si sabéis por casualidad Dónde está el payaso Decídmelo ahora mismo Ya sabéis que para leer los comentarios en directo Tenéis que dar like solamente Y así podréis leer vuestros comentarios Así que a la derecha vamos a dar like Pero antes chicos Antes de poder dar like Tenéis que estar suscritos Si no, no podéis Así que suscribiros Muy importante Que es gratis Y después le dais al botoncito La campanita este que hay ahí al lado Y así podréis ver todos nuestros vídeos Y notificarás todos nuestros vídeos No os perderéis ninguno Ya sabéis que subimos vídeos todos los días ¿Vale? Chicos Pues venga Ahora Una vez dicho esto Vamos a darle a 3 like 1, 2 y 3 Like Chicos Me da una fastidia Y ahora, en comentarios, si sabéis por casualidad Habéis visto dónde está el payaso, decídmelo ahora mismo Brujinda, los chicos están comentando en comentarios Porque ellos ya saben que me ayudan mucho Pues mira, me están diciendo Me están diciendo que han visto el payaso Brujinda, ¿sabes dónde? Detrás mía Está allí Brujinda, espera, me da miedo tocarlo Mira qué feo es Mira la basura, cógelo ya ¿Lo tiro? Brujinda quiere que lo tiremos, chicos, queréis que lo tire a la basura, ¿verdad? Chicos, este payaso no me trae nada bueno, chicos Parece un payaso de estos que aparecen y desaparecen Chicos, hay que tirar la basura, no podemos quedarnos con él Maldito payaso, no te queremos aquí Seguro que lo ha traído Goffes o alguien Rápido, vamos a tirarlo, que se lo lleve el camión Abre Rápido, abre ahí, Brujinda Rápido, rápido, rápido Vámonos, vámonos A la cascilla, no te podrás abrir Ya está, venga, vámonos Venga, brujinda, brujinda Brujinda, te digo una cosa Me van a fastidiar, no hay que dejarlo, me van a fastidiar No hay que dejarlo con los payasos Brujinda, vamos a hacer una cosa Ahora que nos hemos deshecho del payaso Lo que tenemos que hacer es preguntarle a H20 A ver lo que ocurre con ese payaso Ya me da igual que se entere de que Sarita ha cogido el regalo Pero ese payaso no tiene sentido que esté aquí Está haciendo unas cosas muy raras Eso no puede ser bueno para nada, ¿verdad, Brujinda? ¿Qué es eso? Brujinda, ¿qué es ese sonido? ¿Qué es ese? ¿Se escucha ahí dentro? No Ven個 cerca No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no Gracias por ver el video.